Porque cuando ella fue presidente de FEPUC, hubo una protesta, no me acuerdo cuál fue de todas. Una de tantas. En el centro de Lima. Creo que fue La Repartija o Marcha del Agua, no me acuerdo cuál fue. En la que ella, unos anarcos pintan el caballo de San Martín. Ya, 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 claro, claro, claro. Y la gente se las pica, ¿no? Y la gente de Cato en esa época ahora... La gente de San Martín no salió coeteada. Obviamente, ¿no? Porque la gente sabe que primero, el tombo primero te agarra y luego te pregunta. Claro. O sea, ese es el procedimiento. Primero te pego y luego te pregunto. Así es. Entonces, pero la gente en Cato está en modo C, en modo, yo he venido tranquilo, entonces la gente con las manos arriba, sí, yo estoy en modo pacífico. Y se lo levantan en peso, pues se levantan como a ocho, a diez. Entonces lo que, y obviamente pues jamás nadie iba a soltar quien había sido la de la pinta. Claro. Y en ese contexto, que era un boom mediático todo el tema de las pintas del caballo de San Martín. Y la gente de Católica apresada, la dirigente estudiantil Sigrid Bazán publica un post, no me acuerdo si como Siri o como FEPUC, no recuerdo en el que... Señores policías, esta es la lista de los que han pintado el caballo, liberen a mis compañeros. No. Se vio con la chandía. O sea, eso, eso marcó una generación... Una intención. Sí, no, una generación política entre San Martín y Católica, o sea... A un cisma. No sé si un cisma, pero sí marcó a la gente, o sea, todos sabemos la historia. Y a veces cuando nos juntamos a conversar entre gente que estábamos en esa época... Y vuelve, o sea, guarda las soplonas y... Hablando de todo eso...